Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com Ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas Y sobre todo, colecto compradores Llegarán en dos minutos Hola youtubers, bienvenidos a mi canal Aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas Por fin llega la yul chavales Wuhu Estabais esperando a todos estos Estabais esperando el debut Ahí tenéis el equipo Que ya habíamos hablado ayer de él Me habéis comentado algunos cambios De hecho he leído bastantes Que me recomendabais que pusiera cuadrado Para que también cogiera 100% con penetración Y sabéis que os hago caso siempre Voy siempre montando un equipito Y lo iremos mejorando entre todos Me podéis poner en los comentarios todo tipo de cosas que queráis Así que he puesto a cuadrado el banquillo Jugaré media parte con welcott y media parte con cuadrado Y veremos cual nos funciona mejor Y así ir cambiando Después también tenemos por ahí a Naldo Tenemos a todos los jugadores ya de los que habíamos hablado Y sobre todo lo más importante de todo Es que después de este vídeo Vayáis al canal de Jack Que es nuestro rival Que seguro que tiene un montón de nervios también Porque inaugura la yul No es fácil empezar Me imagino que él estará atacado de los nervios como yo Y os recomiendo que vayáis para su canal A ver las reacciones que tendrá él Él subirá su parte y yo subiré la mía Como ha sido siempre la yul Para todas aquellas personas que no sabéis cómo era la yul Pues bueno yo subiré mi parte Él subirá la suya Seguramente es totalmente diferente a la mía En plan él pensará Si ganara yo o ganara él Él pensará lo contrario que a mí Seguro que soy el handicap O que sé no sé qué Y si me gana él a mí Yo diré lo mismo Así que el primer es lo que tiene Pero bueno ya sabéis Ahí el equipito El disfraz Espero que nos dé suerte En la yul pasada ya jugara con él un partido Así que Y creo que había ganado Incluso lo hemos comido una tía Así que espero Espero disfrutar como un enano Espero que me apoyéis lo máximo posible Lo haré por todos vosotros Intentaré llevarme esta yul Por vosotros de verdad Y bueno pues no pongo a qué decir Simplemente esperar a que nos invite Él juega a casa Y así que a ver qué pasa Bueno vamos a ver ya qué equipo nos trae Segurísimo con Cristiano Ronaldo Eso está más claro que el agua Y después ya estáis viendo a Bale Ya estáis viendo a Neymar Ya estáis viendo a Luis Suárez A Isco A Godín A Ramos Tiene un equipazo A Marcos A Alba A Casillas Qué equipazo Vamos a sacar nuestra mejor versión Él segurísimo Que ya juega bastante al L1 Triángulo Este año aún no jugué con él Yo juego a correr Él juega al L1 Triángulo Aquí cada uno juega como quiere Ya sabéis que nunca me quejo de eso Así que yo seguro Segurísimo que va Va a intentar buscar la profundidad De Cristiano Ronaldo ¡Buuu! A Bomellano como empieza Él tira a Cristiano Ronaldo Entonces a Bomellano Sí chavales A Belociraptor Madre, madre mía Qué gatitos tenía que empezar Y entonces que no me llegaba el día Os lo dedico A todo este partido Va para todos vosotros Chavales Va para todos vosotros ¡Vamos Roy! ¡Vamos Roy! Nuestro primer Rápido y Furioso Nuestra primera jugada ¡Vamos! ¡Vamos! Sergio Ramos tuvo ágil ahí Sergio Ramos tuvo ágil Me va a buscar esta jugada seguido Es que lo sé tíos Lo sé En serio Vamos Qué bien estamos ahí con Ronaldo Joder Qué bien estamos Vamos con Huacot ahora en bicicleta Saca tu bicicleta Huacot ¡Vámoslo! ¡Ah! Es que no lo pilla loco No lo pides que viene con ella ¡Vamos! ¡Vamos Guaiquito! ¡Vamos Guaicot! La verdad es que estamos jugando De escándalo Vamos a mirar Vámonos Esto es el gol seguro Esta es la del Esta es la del ¡Vamooo! ¡Vum! Joder Estoy perdonando ¡Muuuucho! Joder Qué bueno es el Ronaldo Es buenísimo chavales Porque conviene Esa pareja Es que es segurísima Esa pareja Es... Aparte estamos jugando Súper bien Súper tranquilos Así es como quiero estar Tranquilo, tío Hay que buscar un hueco Desmarcarse con Apopeyán Correr y correr Y correr ¡Jijijiji! Vamos allá ¡Ah! Joder A la buscada Es que la va a soltar por arriba Tengo que estar pendiente De Ronaldo Solo de Ronaldo Lo estamos buscando Continuamente Continuamente Joder Es que está Están impecables Nando y company Impecables ¡Penalti! 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 ¡Me estás jodiendo, tío! ¿Qué mierda es eso? ¡Penalti! Pues vale, penalti Esto es de coña, tío Acabo de joder el pie Con la puta mesa, tío Esto es de coña ¡Pero qué penalti es eso! ¡Por favor, vea! Esto es la poña, tío Es que es Es para verlo Y no creerlo Joder, macho Regalito De Santa Claus Santa Claus Esto es la hostia ¿Y ahora qué? Aún por encima Se lo adivino, macho Y no la para Tío, qué coño Está así, eh No Es que yo es que flipo, tío Pues de puta madre De puta madre, ya De puta madre Empezamos así El partido Genial Yo dominando Estoy diciendo que estoy dominando No sé qué Y un penalti que se lo saca No sé dónde lo saca El ser jp2p Es que esto es la polla, tío Cago en Dios Es que Ya me jodieron, tío Venga, va Venga, L1 triángulo Joder Ahora me va a caicar 8 Joder, lo bien que estaba jugando Coño, y con lo tranquilo Que estaba jugando, chavales Vamos a Momellán Por favor, confiamos todos en ti Todos en ti A Momellán Vamos 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 a Momellán Si, joder Si, joder Si, joder Guau, Momellán Qué guapo eres Que guapo eres Os lo dedico a todos, chavales A todos aquellos que confiáis a Momellán Ahí lo tenemos, joder Ahí lo tenemos La vaca que ríe La vaca que ríe Jajajajaj Fue otro L1 Me cago Qué bueno eres Qué bien, parece lo que Ese es lo que os digo El puto Ronaldo Este es buenísimo, tío Ni el Ronaldo Ni Siv Ni Totti Ni su madre Vamos 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 Va Bueno, chavales Mitad de la parte Estamos jugando bastante bien Hemos tenido ahí El fallito ese En el penalti Que bueno No se la saca No ha tirado Ha tirado Un poquísimo Ahora veremos Este Dos tiros a puerta Dos tiros yo Joder Me esforo a la boca Jajajajaja Joder El 50% No se Esta estadística No se Me la saca Vamos a quitar el cuadrado Vamos a quitar el cuadrado Y vamos a ir por todas Incluso voy a poner ofensivo Creo Se me quedó esa mierda de pillada Es que este juego tiene más fallos, tío Vamos, la hacemos No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Nos lo merecíamos, tíos! ¡Mua! ¡Os quiero a todos, tíos! ¡Os quiero a Anzuki! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Es que ya desmonto la casa Cuando vean mi madre esto ¡Joder, mach! Ha tenido ahí un fallito Un fallito Y ya está Os aprovecho y nada más ¡Vamos, Royce! ¡Qué bueno es, tío! Es que es buenísimo también ¡Ah! ¡Mi malla! ¡Mi malla! Ahora vamos a buscar a Cuadrado Os he recomendado por todos vosotros ¡Qué buena! Cuadrado, qué buena ¿Se lo hacemos? ¡Se lo hacemos! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Que te cae otro, tío! ¡Yee! ¡Joder! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Se lo hacemos? ¡Ya no me falles, por favor! ¡No me falles! ¡Nos vamos! ¡No! 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 ¡No!" ¡No lo debuten! ¡No lo debuten! ¡No lo debuten! ¿No les busco? ¡No le busco? Madre mía ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? La vaca, porque está en blanco y negro Madre mía, aquí Que he venido de arriba, es que no he venido de arriba Chavales de la bumme, ya que es impresionante Ya os lo dije, tío, ya os lo dije a todos Yo creo que ya los tengo ofensivamente Se la damos, se la damos arriba Otro, otro, otro Bueno, mira Llego a ir dos, dos, y me pasa eso Y me muero No me jodas Bueno, chavales, llegamos al final del partido, ya lo estáis viendo Nada más y nada menos que nos llevamos tres puntitos Él no ha tirado a puerta la segunda parte Nosotros ya hemos tirado muchas más veces Hemos marcado muchos más goles 1-3 para Jack, la verdad, un buen rival Yo creo que el único fallo que ha tenido Es intentar abusar de Cristiano Ronaldo Pero es también su mejor jugador Yo he intentado abusar de la bumme, ya que me ha salido muy bien Ya estáis viendo posesión Pues 51% para él No sé, no entiendo la posesión en este juego Ya estáis viendo Bueno Estadísticamente pues no es que haya muchísima diferencia A lo grande, pero nosotros nos llevamos los tres puntitos para casa Es lo único que quería realmente Quería ganar sí o sí Para tener los tres puntitos, debutar bien en la Yul Nos ha salido, lo hemos pasado bien Lo he pasado genial Lo que os tengo que volver a recomendar es que vayáis por el canal de Jack Que seguro que tiene unos cabreos sanos Le deis una oportunidad tanto a él como a todos los de la Yul que tenéis en la descripción Tenéis los nuevos, tenéis los viejos, tenéis a todos ahí Tenéis unos canales geniales Ya que cada uno aún tiene un poquito de cada cosa Y realmente son personas excelentes Todos, todos son personas excelentes Son muy buenos amigos los míos Y por eso sé lo que digo Así que darle una oportunidad durante toda la semana Tendréis partidos de la Yul Chavales, que ya llegamos aquí Dios mío, para mí es mi serie preferida Con diferencia, lo paso genial Después cuando hablamos entre nosotros y todos nos reímos Es algo que nos da YouTube Y que podemos aprovecharlo O sea, es diferente a todo Por eso, no sé, me encanta Me encanta poder compartirla con vosotros Que vosotros me apoyéis a mí también No sé, es todo, es todo genial Sacamos tres puntos, estoy feliz Es que me voy de fiesta ahora Me voy y ya voy hasta contento Así que un poco más que deciros Que paséis por el canal de Jack Que disfrutéis de este partido Que sigáis a todos los de la Yul Para ir viendo los partidos Como siempre, espero vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima, chavales